La mañana del 31 de enero, el personal de la Secretaría de Salud de Durango cerró la avenida Cuauhtémoc al detectar descuentos en sus salarios. Conceptos como ayuda de despensa, prevención social múltiple y ayuda por servicios forman parte de estos descuentos, que van desde 600 hasta 800 pesos, lo que generó molestia entre los trabajadores. Teresa García, directora administrativa de la Secretaría de Salud, señaló que algunos colegas vieron reducidos sus sueldos a tan solo 50 pesos debido a estos descuentos. Además, advirtió que desde hace aproximadamente un año, otros empleados se enfrentan a descuentos irregulares provenientes de financieras usureras. Tengo entendido que es una indicación, unos dicen que es federal, otros dicen que es estatal, venga de con quien venga. Nosotros lo que queremos es que el sindicato haga lo propio y resuelva. Nosotros estamos con el sindicato, sindicato tú nos representas, tú nos resuelves, sea quien sea. Y lo que más les perjudica aunado a eso son los descuentos que quieren con las financieras. Entonces, imagínense que van a ser mis compañeros con 50 pesos. Yo, con el descuento me perjudica, son casi 800 pesos. Entonces, o sea, no inventen, no ganamos las millonadas como para estar sobreviviendo.